El auto que tiene, te lo dio papá, no te hagas el toretto El barrio siempre te falta respeto Se cree que está por tomar perco y no sabe tomarla, solo es un puerco Hace rato no entra acá en buen puerto, va con un blanco que es inexperto Te da problema, está estando muerto, no sabe nada de presupuesto Habló mal de él cuando estaba conmigo, de que Calle habla siempre está perdido Internado también destruido, se quedó sin nada, está sin amigos Entra a su inversión, todo perdido, de hace años que está resentido Con un año menos hice triple que vos y sigue dolido Como empresario quebrado, dejó a sus amigos con hambre Pronte a con trabajo, pero ese trabajo es gratis y se lo dio a sus padres La casa donde vive, todo lo que come está en la puerta que abre No sientas presión por esta versión de ti, que van a escuchar tus compadres Hasta vos sabes que vos estás quebrado, por eso mismo ni te vas de regalo Si lo facture, trancan una semana y los dos sabemos que vos estás atrasado Y tiene un tatuaje tan fake, en el cuello que no representa más nada Y por ser tan feca y tan basura, pa' recordarlo debería dejarla Que no se muerde la mano papi, que varias veces te dio pa' mostrarla Manos y salmon y no es pa' la family y es solamente para delirarla Porque está quebrado, bravo, 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 yo empresario con facultades O está nombrado, bravo, 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 como el más garga de todas las ciudades Paga artistas por hacer canciones, porque sus canciones no valdrían nada No tiene sentido sus oraciones, es la tinta más malgasta Y graba tiradera pero no la sube, y no sé por qué el bobo presume Compra dígitos en YouTube, lo sé porque a mi lado lo tuve Me lo cojo como retube, de tu energía mala vibra obtuve Siempre en baja, nunca sube, doble cara, él no lo dude Y estoy cansado de todos estos shankies que quieren mi money y encima se viran Por redes simulen, pero no te pueden, mentira, vos sabes bien cómo es tu vida Quieren drogarse sin presupuesto, entonces la paz y las mamas se aspiran Todo lo que tengo me lo gané solo, haciendo negocio y con iniciativa Yeah, fuck ¡Gracias!